Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Bienvenidos al presente avance informático Vamos en directo hasta Ecuador Está hablando Héctor Rodríguez En estos momentos escuchemos que dice La patria grande los ocupan los verdugos de los pueblos Quienes siempre han jugado y jugarán a apropiarse de los bienes Que son por derechos comunes a todos Inclusive del derecho a la felicidad La República Bolivariana de Venezuela está bajo el asedio permanente De las fuerzas más letales de la humanidad El gobierno de Obama lanzó un decreto Declarándonos una amenaza inusual y extraordinaria Para su seguridad nacional Y con esa excusa comenzó a aplicar leyes Con pretensiones extraterritoriales Aunado a esto Ha implementado todos los métodos De la guerra no convencional Para destruir nuestra economía Sabotajes económicos Ataques contra nuestra moneda Financiamiento al terrorismo Casas de riesgo que nos desacreditan como deudores Con todo el respaldo de las permanentes mentiras De las permanentes mentiras de los medios de comunicación hegemónicos Y de una alianza sin precedentes de las derechas de América y Europa Para golpear por todos los costados a la revolución bolivariana Realmente lo que hacen con Venezuela Se lo han aplicado y se lo aplican No existe otra opción Hermanos, hermanas Sabemos que ustedes nos acompañan En este tiempo de tormentas Y saben ustedes que la patria querida de Chávez Los acompaña y los acompañará incondicionalmente Considerando los desafíos y la complejidad de este tiempo Acompañamos desde este espacio concreto La idea de crear hoy Una red parlamentaria por la soberanía Y la unión latinoamericana y caribeña Como una plataforma que articule nuestra acción política Para fortalecer nuestros procesos de transformación Y también para contener el avance de las derechas de la región Se trata de impulsar, promover y defender Una agenda común en nuestros parlamentos Y más allá de ellos En nuestras organizaciones políticas Y espacios de influencia social Estamos llamados a atender junto a estos grandes desafíos A vencer juntos los tiempos adversos Y a construir juntos la patria grande La gran potencia latinoamericana y caribeña Que nos trazó Chávez y tantos otros y otras Este llamado está marcado por la herencia De nuestro pasado libertario Por el presente de conquistas sociales Y por el futuro de la verdadera y definitiva unión De nuestra América Para cerrar Les traigo un mensaje del canto de Neruda Bolívar Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra El laurel y la luz de tu ejército rojo A través de la noche de América con tu mirada mira Tus ojos que vigilan más allá de los mares Más allá de los pueblos oprimidos y heridos Más allá de las negras ciudades encendidas Tu voz nace de nuevo Tu mano otra vez nace Tu ejército defiende las banderas sagradas La libertad sacude las campanas sangrientas Y un sonido terrible de dolores precede La aurora enrojecida de la sangre del hombre Libertador Un mundo de paz nació en tus brazos La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron Y nuestra joven sangre venida de tu sangre De ella saldrá el pan, saldrá la paz y el trigo Y del mundo que nosotros haremos Hermanas y hermanos Reciban el abrazo del río Orinoco Del mar Caribe De las cordilleras de los Andes Desde donde veremos Más temprano que tarde El pleno florecimiento de nuestra América Muchísimas gracias El diputado del gran polo patriótico venezolano Está anunciando la red parlamentaria Por la soberanía y la unión latinoamericana y caribeña Con una agenda común En los parlamentos y las sociedades Para vencer juntos los tiempos adversos Y construir también la patria grande Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades En un sistema matriz de Valle Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades De las comunidades La voz poder de las comunidades ¡Gracias!